Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quieres y mi palabra es la ley. Y yo tengo tron ni reina y nadie que me condena, pero sigo siendo flor. Esa era nuestra historia amigos de artistas caiteros y ojalá nos puedan seguir en Instagram. Solo, solo, hay que ir solo para mi entrada. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!